¡Música! Octava jornada en la Liga Femenina con los siguientes resultados... ...Cadí y CG Software 70, Perfumerías Avenida 83... ...Gran Canaria 2014 70, Club Baloncesto Conquero 62... ...Veroid Ciudad de Burgos 59, Riva Secópolis 51... ...Gipuzkoa UPV 66, Manfilter 60... ...Vizcaya GDKO 81, Embutidos Pajariel Benvibre 47... ...y SPAR Unigirona 80, Alimentos de Zamora 69. El partidazo de Gisela Vega con 20 puntos y 16 rebotes... ...fue contrarrestado por Totsar con los mismos puntos 20... ...y 9 rebotes en un partidazo entre UPV y Manfilter... ...así que tuvo que ser una espectacular Arantxa Novo... ...la que de nuevo diera la victoria a su equipo... ...en un partido igualado, como la Liga. Para nosotros es súper importante hacernos duros en casa... ...y bueno, pues la verdad era un partido muy complicado... ...porque Zaragoza tiene muy buen equipo... ...y bueno, al final lo hemos sacado adelante... ...que al final tenemos que ir pasito a pasito... ...y muy contentas. La base se fue a los 20 puntos con 9 rebotes y 8 asistencias... ...quedándose una semana más... ...muy cerca del triple doble... ...pese a la defensa de Carolina Esparcia... ...que anotaba canastas increíbles como esta... ...mandó el equipo vasco por distancias cortas... ...durante todo el partido... ...sin poder escaparse de su rival por encima de los 10 puntos... ...pese a los intentos de Azu Muguruza. Sin embargo, a falta de 5 minutos... ...las vascas comenzaban a abrir distancias... ...desde a los intentos de Manfilter... ...por frenar la marcha del equipo vasco... ...jugadoras como Ilune Olavarría con sus triples... ...apuntalaban un nuevo triunfo Don Ostiarra... ...que les acerca a la permanencia. El partidazo de Gisela Vega... ...no llevó al Manfilter a la victoria... ...pero las mañas... ...no se vienen abajo y además... ...se acordaron de su compañera Gema García lesionada. Se extraña a Gemi... ...está muy bien... ...se va a recuperar muy pronto... ...la necesitamos muchísimo... ...pero bueno, ella también nos hace mucha fuerza... ...desde afuera... ...así que le mando un saludo especial... ...y sabe que estamos con ella". Después del pinchazo del Rivas... ...Perfumerías Avenida tenía la oportunidad... ...de recuperar el liderato... ...pero el encuentro comenzó con similitudes... ...respecto al del plantillo unas horas antes. Las de Andrew Bowe salieron a la pista... ...con una enorme la Nedra Brown... ...cobrando las primeras ventajas en el marcador. Tuvieron que ser dos jugadoras de carácter... ...Marta Sargay y Cy Murphy... ...las que tomaran la iniciativa... ...para revertir la situación... ...aunque fueron los dos triples casi consecutivos... ...de Leonor Rodríguez... ...los que les dieron las primeras ventajas... ...antes del descanso. Con Aya Parman... ...con problemas de falta... ...surgió la figura de María Revuelto... ...19 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias... ...para mantener a las catalanas... ...enganchadas en el marcador... ...pero la ventaja de 10 puntos... ...obtenida en el último cuarto... ...fue definitiva para la victoria de las charras... ...que se quedan solas en la cabeza de la tabla. El partidazo de Brittany Chambers... ...con 28 puntos, 9 rebotes y 5 triples... ...acabó decidiendo un partidazo... ...culminado con remontada del Gran Canadia... ...en el último cuarto... ...ante un batallador con Kedo... ...los 14 rebotes de Cindy Lima... ...mantenían a raya a las canadias... ...mientras que Astu Endur... ...protagonizaba el duelo generacional... ...con la Pius catalana... ...en la Canadia se fueron 16 puntos y 13 rebotes... ...resultando clave para mantener vivo al Gran Canadia... ...hasta que en el cuarto final... ...un 24-12 dio la trabajada victoria... ...a las de Michael López. El 15 de enero de 2012... ...está marcado a fuego para Marlès Ballard... ...ese día se rompió la rodilla... ...y tras casi un año sin jugar... ...ya se ha producido su feliz regreso. Me siento recuperada... ...estoy entrenando totalmente con el equipo... ...y ahora solo falta recuperar sensaciones... ...volver a sentir confianza en mi juego... ...en mi rodilla... ...físicamente me encuentro bien ya... ...así que... ...para mí la cuenta atrás ya ha terminado... ...y ahora solo esperar... ...tener la oportunidad de volver a jugar minutos. Han sido ocho o nueve meses... ...en donde no me he sentido yo misma... ...porque sin el baloncesto no soy yo misma... ...entonces... ...encontrar una Marlès sin baloncesto... ...ha sido complicado. La sorpresa de la jornada en la Liga Femenina... ...llegó el viernes... ...Veroil Ciudad de Burgos sorprendía al líder Rivas... ...que tuvo una noche negra en ataque... ...con 0 de 14 en triple... ...y encajando un 12-0... ...en los últimos minutos del partido... ...pese a todo el equipo de José Ignacio Hernández... ...compitió hasta el final... ...a tres puntos de su rival... ...estaba el equipo ripense a tres minutos para el final... ...pero la explosión defensiva del equipo de Pepe Vázquez... ...con Sotiriú inconmensurable... ...vió una victoria espectacular en el plantío... ...que deja al líder en sólo 37 puntos de valoración... ...el 43 a 27 en rebote para Burgos... ...deja claro dónde estuvo la lacra... ...para un Rivas desconocido... ...pese a los 14 puntos y 5 rebotes de Laura Nichols. El GDKO se reencontró con la victoria... ...realizando un excelente partido ante... ...Embutidos Pajariel Benvibre... ...Estecho y Barrecha se estrenan en el banquillo... ...con un gran triunfo basado en la defensa... ...y en un arranque de partido fulgurante... ...que obligó a las bercianas... ...a ir a remolque todo el partido... ...Ibecue se encargaba de llevar la batuta bajo los aros... ...y sus 15 puntos y 11 rebotes... ...fueron la mejor prueba de su poderío... ...Embutidos Pajariel Benvibre... ...no pudo plantar cara a las locales... Por fin apareció Noemí Jordana... ...en la presente temporada... ...para asegurar un triunfo fundamental... ...para las aspiraciones del SPAR Unigidona... ...las catalanas se vieron sorprendidas de inicio... ...por un Alimentos de Zamoda... ...en el que de nuevo volvió a lucir... ...Maria Manzanades bajo el lado... ...12 puntos, 11 rebotes... ...pero cuando peor se ponían las cosas... ...para las de Ana Caula... ...emergió con rabia su base titular... ...para enchufar 5 triples... ...y liderar la reacción local tras el descanso... ...los 23 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias de su base... ...llevado en la calma a Fontajau... ...mientras que una recuperada Houston... ...mataba el partido con 20 puntos, 12 rebotes... ...y su buena visión de juego... ...para repartir desde el poste 5 asistencias. La victoria del Perfumerías Avenida... ...devuelve a las charras el liderato... ...de la liga femenina con 7 triunfos... ...a uno se colocan Rivas, Ecopolis y Gran Canaria... ...poniendo tierra de por medio... ...con una cuarta plaza a la que... ...Beroyl Burgos, Guipuzco, UPV... ...Spar, Uni Girona y Embutidos Pajariel... ...empatan a 4 victorias... ...3 triunfos para el Cadí y CG Software... ...CB Conquero y Manfilter... ...mientras que Alimentos Zamora y Vizcaya GDKO... ...cierran la tabla con 2 triunfos... ...doble MVP de nuevo en la liga femenina... ...donde la igualdad se traslada a las estadísticas... ...esta semana Arantxa Novo y Brittany Chambers... ...comparten galardón gracias a sus 30 puntos de valoración... ...marcas que condujeron a UPV y Gran Canaria... ...a sendas victorias... ...Astu Undur se quedó a un punto de estar... ...en el selecto grupo de las elegidas... ...aunque sus 29 de valoración... ...le valen para estar en el quinteto que completan... ...dos jugadoras excepcionales... ...que no vieron recompensados sus partidos con victoria... ...Gisela Vega y María Revuelto... ...ambas con 28 de valoración... ...cierran el mejor 5 de la semana... ...la Federación Española de Baloncesto... ...ha puesto en marcha la aplicación de baloncesto español... ...Baloncesto en Vivo FEB... ...a través de la cual se puede seguir en smartphones... ...los resultados y estadísticas en directo... ...de los partidos de las competiciones FEB... ...acudiendo al Play Store si tienes un Android... ...o al Apple Store si utilizas iPhone... ...puedes descargarte gratuitamente la aplicación oficial... ...que te acerca al baloncesto en vivo... ...la LF sorprende también desde posiciones lejanas... ...faltaban pocos segundos para el final del tercer periodo... ...en el encuentro entre Vizcaya, Jericao y Benvibre... ...cuando Juana Molina se sacó este canastón de la manga... ...un lanzamiento desde medio campo... ...que sorprendió incluso a su protagonista. Bueno, pues desde el partido que estás enchufado... ...que todo te entra, quedaban dos segundos... ...no me quedaba otra que tirar de medio campo... ...y por suerte he entrado, tres puntos más y... ...y muy bien. Prueba de fuego para el Gran Canaria... ...que visita la cancha de ICG Software... ...el próximo sábado a las 5 de la tarde... ...el equipo canario debe pasar un test de madurez... ...si quiere seguir optando a estar en la Copa... ...no lo tendrá fácil en la SEU... ...donde Andreu Bou... ...ha vuelto a armar un equipo batallador... ...y con claros referentes... ...que han hecho al ICG Software... ...competir contra los rivales más cualificados... ...las catalanas cuentan con una María revuelto... ...en estado de gracia... ...aunque se tendrán que emplear a fondo... ...para detener la producción ofensiva... ...de la MVP de la semana... ...Brittany Chambers... ...así como de la pívota española Astu Undur... ...una de las sensaciones en el inicio de liga... ...será también la primera oportunidad... ...para disfrutar en las cámaras de teledeporte... ...de las evoluciones de la jugadora más joven de la competición... ...la Base Canaria Iris Junio en Bulito... ...una cita ineludible.